Música Todos están invitados Hay en el difícil lugar Al que me vieron tomando Estaba alegre de más Se le estaba al mirarlo Quien se podía imaginar Que ahora lo estemos esperando Un ojo en el que os dispone Así es la ley de la vida Sigan su vida adelante Y que Dios me los bendiga Y aquellos que me quisieron Les encargo a mi familia Música Tal vez investigando están Los que le tenían envidia Ya podrán estar en paz Se les fue su pesadilla Con el contra de la moriría El que lo protegía Ahora junto con mi amor Y vos cuidaré día por día Hay bandada que ya no encargar El que le viene ahí arriba Siempre le hará hasta el final Y el J.P. lo sabía Me corredo por favor Todo con mi despedida Ahí le vamos, le vamos a continuar Ahí le vamos a seguir agradeciendo Para que hay un saludo Para todas las razas que nos siguen Que nos siguen acompañando Que le ponemos Para toda la familia Familia Villegas La gente de Chupitano Vamos a preparar Vamos a preparar El tema que han estado pidiendo El tema de Chupitano Para seguir saludando La gente de Chupitano Y su balcón Va Reynaldo Muñoz Viejo Está solicitando Ese tema de Cruz Negra Ahí te vamos a conocer ¿Quién te le damos? ¡Ánimo, ánimo! Venga Allá para el doctor José el saludazo Hasta arriba Palacio Nos vamos Oiga Se llama La Cruz Negra Y que suene bonito Ya no llores Corazón No seas cobarde Ay, que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores Corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó Nunca me perder Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo Apadecer Ten cuidado Pisa bien Y no respaldes Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres Continuando Regresarme De aquel camino Que tú misma Me enseñaste Que el vaso Tú pusiste Es el veneno Aquel veneno Aquel veneno Que para mí Preparaste En mi niño Hoy te dejo Mi reprato En mi niño En mi niño En mi niño En mi niño Que te dejo Cuando crezca No le platijas De su padre Más no le digas Que me traicionaste Que me traicionaste A mí En mi En mi tumba Por la cruz Que yo te pido Quisiera de gran No le quiero De color Porque negra Todo el tiempo Buena y suerte No le quiero Traitora A este lado Mi perdón No le quiero Así De color De color Vamos Letras